¿Qué es lo que hace realmente por tercer año consecutivo poder llegar a los afiliados con esta ayuda? Realmente es muy importante, especialmente este año. Realmente este año ha sido un año en el que la principal demanda de las familias tiene que ver con el pedido de ayuda al Estado para poder colaborar con los materiales necesarios para empezar el 11 de marzo las clases. Así que realmente viene a sumar a una línea de trabajo importante que venimos desarrollando en forma colaborativa también con otras áreas de gobierno y que tiene que ver con llegar, en este caso, a los afiliados del IPS, en el caso de Desarrollo Social y el Ministerio Coordinador del Gabinete, a las organizaciones sociales y demás. Y por nuestra parte del Ministerio de Educación, el trabajo de llegar con materiales a todas las escuelas de la provincia a través de la coordinación de los distintos departamentos, trabajando en conjunto con las secretarías escolares, con las supervisiones escolares, como para empezar justamente con esta ayuda a aquellas escuelas de mayor vulnerabilidad social y luego ir completando la colaboración en todo el sistema educativo. Más allá del tema de útiles escolares, ¿cómo se están preparando para el inicio del ciclo lectivo? Con mucho trabajo, con una tarea sostenida. Durante todo el mes de enero, los equipos técnicos pedagógicos han seguido su tarea de planificación y organización de las distintas líneas que llegan directamente a las escuelas con el acompañamiento pedagógico. Pero también a partir del mes de febrero se sumó un trabajo, como lo venimos haciendo, articulado con los intendentes de los 76 municipios, justamente para garantizar que los 2.000 edificios escolares que hay en toda la provincia empiecen la actividad del calendario escolar en las condiciones de limpieza, fumigación, desmalezamiento de los terrenos y descacharización que son necesarios, sobre todo en nuestra provincia, que seguimos con una mirada muy alerta a la prevención del dengue y otro tipo de enfermedades. ¿Cuántos alumnos están comenzando? Son más de 400.000 alumnos. El año pasado el sistema educativo misionero albergó a 417.000 alumnos en todos los niveles y modalidades del sistema. ¿Ministra, el 11 empezan las clases y están previstas las formas para los comedores? Sí, sí, estamos trabajando con la directora de nutrición escolar para justamente garantizar que el arranque de las clases signifique también la asistencia inmediata de los comedores escolares en las escuelas. ¿Cuántos comedores? Son 1.400 establecimientos educativos en toda la provincia que tienen distintos servicios de comedor escolar. ¿Y el comedor más básico, que es la copa de leche, cuánto es el per cápita y si se está evaluando un aumento? Nosotros hemos pedido, sí, la provincia ya previó en el presupuesto provincial el aumento del 26% a las partidas de comedor y estamos solicitando, si bien ya desde Nación nos advirtieron que no va a haber aumento, en principio estaríamos solicitando al menos la misma partida presupuestaria que el año pasado. Vamos a tener que disminuir la cantidad de escuelas. Hasta el año pasado eran 200 escuelas que se cubría con esos fondos. Este año van a ser menos, 160, 170, pero bueno, la provincia va a absorber ese monto y compensar como para que todas las raciones tengan la misma calidad. ¿La Nación se hace cargo de la jornada atendida recientemente? No, no, no. La provincia tiene a cargo las jornadas de atendida. ¿Cuántas escuelas? Hay 137 escuelas entre jornada atendida y jornada completa con comedor, más las escuelas que tienen el programa de escuelas, la escuela sale del aula, que también la mitad de ellas tiene servicio de comedor. Es del haber neto y aquellos afiliados que tengan hijos con discapacidad. Ese es el blanco que nosotros vamos a dar y a partir de pasado mañana, 28 de febrero, van a estar disponibles en todas las delegaciones de la provincia, en las 61 delegaciones, y acá en nuestro edificio central, también en la dirección de delegaciones, que es el tercer piso, de 8 a 12 y de 15 a 19. ¿A cuánto ha alcanzado años anteriores y a cuánto calcula llegar ahora? Nosotros tenemos una lista de 9.987 afiliados que tenemos en estas condiciones, o sea, cuyo haber neto es menor de 12.000 y que tienen hijos en la escuela. Eso creemos que es el universo que tenemos. Siempre, como yo decía, somos inclusivos. A veces hay afiliados que vienen con un recibo de sueldo de 12.200 pesos, 11.100 pesos, uno trata de ayudar al que más necesita, no es una cuestión de hacer un corte, sino de tratar de ser solidario y ayudar socialmente. Todos trabajando en conjunto para que nuestra escuela estén listas para el primero recibir a los docentes y para el 11 ya recibir a los chicos. ¿El tema de los docentes, cuántos docentes estarían trabajando? Y son más de 30.000 docentes que van a estar volviendo a las aulas ya a partir del 1 de marzo. Bien, el tema, por ejemplo, de inscripciones como el tema del PER que comenzó ahora, ¿no? Sí, son distintas líneas de acción, ¿no? Los objetivos no solamente son brindar la escolaridad obligatoria de nivel inicial, primario y secundario, que forman parte del tramo obligatorio del sistema educativo, sino también distintas propuestas que tienen que ver con el reingreso de estudiantes, ¿no? Con la terminalidad secundaria, la terminalidad primaria de adultos. Son áreas muy sensibles en las que nosotros seguimos apostando para lograr que cada vez más jóvenes misioneros terminen la primaria y la secundaria. ¿La titularización docente cómo viene? Bien, muy bien. En estos días se va a estar ampliando la cantidad de docentes titularizados. A partir de ahora ingresar los docentes con vacantes 2017. Esto ya se firmó en enero, se va a estar ratificando en los próximos días para iniciar el proceso de titularización de una nueva camada de docentes. ¿Cuántos más o menos? Y ya llevamos cerca de 7.000 docentes titularizados. Entendemos que el número va a subir a 8 o 9.000 docentes.